En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios con nosotros, cuya gloria hemos contemplado, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla las tinieblas, y las tinieblas no las persiguieron. Apareció un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, Este es aquel del que yo dije. El que viene después de mí, me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado, y hemos recibido gracia sobre gracia. La palabra, el Verbo Eterno de Dios, se hizo carne a las entrañas de María. Fue dado a luz en el pesebre de Elén, que contemplamos en esta octava de Navidad. Y nosotros, al igual que los humildes pastores, al igual que los vagos, al igual que multitudes que han desfilado en estos días para adorar al niño Dios en el pesebre, al igual que muchas familias, que al volver la noche buena a casa, pusieron al centro, no solo el pesebre de su cena, de su fiesta, de sus vidas, la figura del niño Jesús, nosotros, una vez más podemos decir, hemos visto su gloria. Y todos los días podemos reconocer la gloria de Dios en tantas formas, creativas, diversas, diría yo, hasta traviesas y juguetonas, con las que Dios nos sorprende y se revela cada día. Que podamos ser siempre testigos de su gloria e irradiar los frutos tan hermosos de este tiempo de Navidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que con la intercesión de María Guadalupe, les bendiga, bendiga este año que ya termina, y las esperanzas que tenemos del venidero, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.